Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo esto al vecino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana, se moría de ganas de matarla Una linda damita de concordia, el más bello fuselaje que jamás mostró Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tuve un palacete por un par de días Rapideaba montado a los containers El maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente monje Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para pimpollos Así estaba al fin acechándolo Un cierto reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor Esos tipos soplan con el viento Al rebaño y su temor Bienvenida Gracias por ver el video.